qué tal amigos cómo están el día de hoy les traigo una guía fácil rápida y sencilla se trata de la guía para realizar la quest de member fish contest para iniciar esta guía necesitamos un requerimiento tener 10 de level de phishing y no recomiendan absolutamente más nada que vamos a traer en el inventario para iniciarla necesitamos traer cinco coins una spade un garlet una fichel root y para acelerarla vamos a traer lo que es esta mina potion vamos a traer una combat bracelet con carga camelot teleport y una skill necklace por si la necesitamos donde estamos ubicados estamos justo al oeste de camelot caminamos a un camelot teleport llegamos a esta ubicación y vamos justo acá vamos a iniciar esta guía hablando con bestry vamos a iniciarla acá él está justo en esta cabaña hablamos con él y le damos la primera opción pasamos todo el diálogo segunda opción tercera opción primera opción y primera opción pasamos el diálogo él nos debe haber entregado este phishing pass y deben chequear su símbolo de quest a ver si ya fue iniciada entonces de aquí queremos ir vamos a verificar el mampa queremos ir justo a esta ubicación como vamos a estallar vamos a utilizar nuestro combat bracelet la opción de ranger guild que nos va a dejar muy cerca de aquí vamos a abrir nuestro mapa y simplemente debemos ir todo hacia el norte voy a dejarlo abierto un momento para que verifiquen el trayecto vamos a rodearla cerca y esta puerta no se puede abrir vamos hacia el noroeste pasamos esta esta cabaña hasta que lleguemos a estos rieles del tren debemos bordearlos quitamos una ladera debemos regresar disculpe y pasamos por acá esta cueva es súper sencilla súper fácil tomamos todo este trayecto estando acá vamos a querer pasar por esta cerca y estando aquí le vamos a dar para entrar squigs ingresamos ahora debemos ir todo hacia el sur acá hay unos perros probablemente los ataque lo vamos a ignorar si nos ataca lo ignoramos y estando acá vamos a ubicar en el piso hay como unas ramas la rama marrón que se ve allí y en el cliente de rolai les va a mostrar donde es y acá le vamos a dar chequear vamos a necesitar tener tres le damos tres veces con la spade y chequeamos tres son tres red red de aquí vamos a utilizar nuevamente nuestro combat bracelet y vamos a la ranging guild estando aquí vamos a ir justo acá le vamos a mostrar nuestro pase pasamos el diálogo y listo vamos a ingresar ahora vamos a hablar con bonzo hablamos con él él nos está explicando que es una competición que vamos a competir contra drácula o contra el conde es por eso que vamos a traer el garly drácula siempre gana pero vamos a hacer aquí una maniobra estando aquí vamos a esta zona y vamos a colocar aquí el garly que eso es lo que va a hacer o va a perturbar a drácula drácula se siente asqueado y se va a mover ahora nosotros con nuestra fiction root vamos a pescar acá vamos a necesitar tres tres peces de acá ya llevamos uno dos son tres pueden ir con dos pero vamos con tres de la manera segura y tres de aquí vamos a hablar nuevamente con bonzo y él va a realizar lo que es el pesaje del pez le damos la primera opción nos dijo que esperáramos un momento que está pesando y listo ya realizó el pesaje y hemos ganado nos hemos ganado este fishing dropping ahora de acá debemos simplemente ir a camelot para culminar la quest vamos a ir con best street para darle lo que es el trofeo y culminar esta quest muy sencilla el mismo trayecto el mismo camino y acá en la cabaña se va a encontrar él simplemente llegamos y vamos a pasar lo que es el diálogo con él culminamos el diálogo y listo muchachos pues completado esto nos va a dar un quest point 2437 de fishing experiencia y acceso a to the white wolf mountain town fácil rápida y sencilla esta quest muchachos pasamos todo el diálogo y listo bueno muchachos esto fue todo por la quest del día de hoy nos vemos en una próxima oportunidad chao chao chao